Seis y media de la mañana, qué bueno que continúa con nosotros. Doy la bienvenida a este espacio al candidato independiente a la alcaldía de Cuernavaca, José Luis Uriós Teguizalgado. ¿Cómo está, candidato? Qué gusto recibirle. Muchas gracias, Lili. Con el gusto de siempre estar aquí contigo y ante tu auditorio. Pues, candidato, estamos en la recta final de las campañas y yo lo veo entusiasmado. Bueno, platíquenos por qué, qué le dice la gente en la calle. Bueno, las encuestas nos las sabemos, la mayoría, todas dicen números diferentes, pero usted yo lo veo motivado en esta recta final. Sí, sin duda. Mira, ayer estuve recorriendo el centro comercial Adolfo López Mateos. No hubo un puesto al que no pasara. Acompañado por los comerciantes de cada área y en ese inter se fue dando el partido de México contra Alemania y ganó México. Qué maravilla. Contra todas las encuestas y pronósticos, nadie esperaba ese resultado. Así que lo estamos asimilando como algo que ocurre en nuestra campaña. Una candidatura independiente que es novedosa, que no tiene mucha permeabilidad en el conocimiento popular, se ha ido posicionando y tiene hoy una amplia posibilidad de ganar. Pues desde luego hay mucha motivación en todos los sectores del país y en todos los que nos gusta el fútbol, ¿no? Por este resultado candidato, pero desde luego entendemos que ha habido, y hay que decirlo claramente, un mal planteamiento de las candidaturas independientes. Ustedes llevaron desventaja con relación a las candidaturas respaldadas por los partidos políticos. ¿Cómo ha sorteado esto en la campaña, candidato? Bueno, ante la falta de recursos económicos, ante la falta de una estructura partidista distribuida por cada sección electoral, nosotros hemos tenido que caminar mucho. Caminamos entre 10 y 12 horas diarias. El día sábado estuvimos en la Plan de Ayala, en Altavista, en la Margarita Maza de Juárez. Bajamos a la barranca del Tecolote, más de 170 escalones en algunos casos, 200 en otros, y tocando puertas, viendo a la gente. Creo que el conocimiento que esto nos da de la problemática social que vive la ciudad no se compara contra lo que conocen los demás, que no tienen que hacer un esfuerzo doble. Candidato, y además usted tiene la ventaja de que ya se había postulado y que la gente había recibido muy bien su candidatura. Sí, sin duda. Y mucha gente me refrenda esa confianza. Algunos me dicen, yo voté por ti hace seis años, voy a volver a votar por ti. Y mucha gente que me dice que por el solo hecho de ser independiente va a votar por mí. Además de que las propuestas que estamos llevando a la gente, que hablan de una administración eficiente, funcional, de austeridad y de combate a la corrupción, han sido muy bien aceptadas por la población y eso no tiene precio. Bien, pues vamos a estar muy al pendiente de los cierres de campaña. Insistimos, pues sí hay desde luego una óptica distinta de la ciudadanía de las candidaturas independientes. Usted dice que la gente le ha reiterado el apoyo y nosotros vamos a esperar que pueda regresar antes de que inicie la veda. Sabemos que en nuestro país existen estas horas, desde luego, para reflexionar el voto. Y lo que buscaríamos es, desde luego, candidatos, si nos lo permite, es tener una charla previa a este encuentro de la ciudadanía con las urnas. Con mucho gusto, Lili. Será un placer para mí informarles cómo hemos ido avanzando. Comentarles, como estamos al día de hoy, creo que puedo afirmar que estamos en un empate técnico con el candidato del PAN y espero que este empate se rompa en los próximos días. Nos falta más difusión, nos falta llegar a más gente, pero lo estamos haciendo con consistencia, con mucho entusiasmo, convencidos que representamos el mejor proyecto para Cuernavaca. De los retos que le ha presentado la población, ahora que ha vuelto a recorrer Cuernavaca, porque usted lo dijo hace seis años, lo hizo en esta ocasión, ¿cuál es lo que más demanda o la necesidad más apremiante de los habitantes de la capital de Morelos? Es el combate a la inseguridad. Sin duda, ese encuentra eco en por lo menos el 98% de la población. Los robos, el temor de salir a la calle después de ciertas horas en ciertos lugares, el que se frene la economía por la falta de inversión. Y el segundo, la corrupción desde el ámbito municipal para el trámite de licencias de funcionamiento o la ampliación de los productos que se expenden en los locales que requieren siempre de una nueva licencia y que cuando no se obtiene, vienen los avisos de suspensión. Entonces, hay una corrupción vinculada a la falta de generación de empleo y a la inseguridad. Pues vamos a estar muy atentos y, desde luego, Cuernavaca en servicios municipales es todo un reto, ¿no? Lo vemos ahora con las lluvias, todos los baches que no fueron atendidos en su momento se han vuelto verdaderas trampas para los automovilistas en estos momentos en la ciudad. Esa es una y la otra es tanta agua que corre sobre las calles porque no tenemos colectores pluviales y tampoco tenemos material permeable. Así que el pavimento, el concreto hidráulico, hace que el agua circule por la superficie y que todo lo que va arrastrando con tanta fuerza vaya dañando aún más estos recubrimientos. Sí, desde luego hay algo que hacer, candidato, de manera puntual para corregir esto. Todo este sistema de canales de recolección pluvial, ¿se puede lograr en Cuernavaca? Sí, hay muchas rejillas tapadas. Si lo observan, rejillas que deberían ser colectores pluviales se han llenado de basura, de tierra y hoy se pasa el agua sin que penetre. Tenemos que destaparlas, tenemos que abrir nuevos colectores y conectar algunos que se empezaron a hacer y que no terminaron. Estas aguas deben canalizarse hacia las barrancas porque ayudan a la limpieza y no están contaminadas. Candidato, y ya para cerrar, hablabas un momento que el reto y la demanda más importante que tienen los habitantes de Cuernavaca es la seguridad. ¿Usted está a favor o en contra del mando único aquí en la capital morelesa? No estoy a favor del mando único y creo que en su mayoría la gente de Cuernavaca tampoco lo observa bien porque ha servido para que la policía asalte a nuestra gente. Es un reclamo muy sentido, no hay confianza, al contrario, hay desconfianza hacia la policía y hoy a muchos elementos se les tiene custodiando algunas negociaciones privadas para evitar que les asalten, mientras que a toda la población se les ha expuesto. Así que nosotros vamos a recuperar la policía y restablecer a la policía municipal y generar la de proximidad. Bien, pues vamos a estar muy al pendiente, insisto, candidato del cierre de campaña. Lo esperamos aquí de nueva cuenta y agradecemos que venga a platicar con la audiencia matutina porque es una audiencia muy crítica y que tiene la escucha muy aguda por ser esta hora de la mañana. Gracias por acompañarnos, candidato. Al contrario, muchas gracias. Saludos a todos los que nos siguen. Bien, despedimos así esta conversación con José Luis Uriostegui Salgado, candidato independiente a la alcaldía de Cuernavaca.